¿Sabes qué no sé? Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya también nos lo diga Para llegar y para llegar Algo que no está en nuestro poder No sé lo que se te dio No me va a pasar lo que se acerco Yo no sé dónde Yo no sé dónde a dar Si estaremos juntos Si se acaba de ayudar Yo no sé si soy para ti Si serás para ti Si debemos armarnos o llanos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quien va a estar aquí Nunca me pasamos al sofá No me pasamos al sofá No me pasamos al sofá ¿Y quién va a estar aquí? ¡Aquí estamos solos! ¡Aquí está aquí! No me olvidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si acabamos yo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si venimos a matar su corazón Yo no sé mañana, yo no sé No sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Mira, es igual que un libro Cada página es un día vivido No podemos ser los reyes No podemos ser los reyes No podemos ser los reyes No podemos ser los reyes